No quiero coro con gente que son payasas, no el que no tenga cual pensión sana que pasa Takei Simortal Studio 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 Hiti Simortal Studio Takei Simortal Studio Salgo pa la calle a ti 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 No le paro a na La todo de la quincena Don? Don angry Los cuartos de las quincenas to' Y hablo que es humo, me voy a dar Salgo pa' la calle al chivo y no le paro a na' Los cuartos de las quincenas to' Me lo voy a beber, lo voy a vacilar Salgo pa' la calle al chivo y no le paro a na' Los cuartos de las quincenas to' Con una mala, lo voy a gastar Oye mami, no lo voy a gastar